Hoy muchas grandes mentes se quedaron sin trabajo, sin negocio, y es momento de hacer equipo con ellas. Nada grande se ha logrado por una sola persona. Las grandes empresas, los grandes éxitos, en todas las áreas de la existencia humana, siempre se han logrado en equipo. Cuando el dinero esté escaso, la creatividad y el trabajo enfocado pueden ser las llaves que abran la puerta del crecimiento económico personal. Pero cuando se trata de creatividad en proyectos de emprendimiento, uno más uno no son dos. Tu cabeza más otra cabeza pueden sumar infinitas ideas, y estas ideas, si las aterrizas, pueden convertirse en una interesante fuente de dinero. Pero ¿cómo atraer a las grandes mentes cuando no tengo tanto dinero? La respuesta es tu visión. Si tú presentas una visión interesante de tu negocio o proyecto para el futuro, y le ofreces un equipo de trabajo en donde pueda desarrollar su potencial, es mucho más fácil que estén dispuestos a unirse a ti, aunque el dinero en el corto plazo no sea mucho. Por ejemplo, si quisieras contratar a un gerente, alguien con mucha experiencia, alguien que podría ayudar a hacer crecer tu negocio, pero no tienes por el momento el dinero suficiente para pagar el sueldo que normalmente esa persona cobraría, puedes ofrecerle otros esquemas. Recuerda que las buenas oportunidades son escasas, y desde después de seis meses de pandemia, lo son aún más. Así que puedes negociar un sueldo temporal e irlo aumentando gradualmente según tu negocio se restablezca. Puedes ofrecer un esquema de comisiones, empezar con un sueldo base que puedas pagar, y ofrecer comisiones interesantes por ventas o crecimiento de la empresa, así que si tu negocio crece, todos ganan más dinero. También puedes ofrecerle un paquete de acciones, ser dueño de una parte de la empresa para que los nuevos socios se comprometan a hacerla crecer, y en el futuro cosechar los frutos del tiempo y el esfuerzo invertidos. Una empresa que en verdad tiene visión y está buscando oportunidades para crecer y desarrollarse, no dejará pasar el poder ser el miembro de un equipo de trabajo que en verdad le ofrezca posibilidades en el futuro. Y el esquema funciona de la misma forma si tú eres el que está buscando unirse a una buena empresa. Sabes que tal vez por el momento no te puedan pagar el sueldo al que estabas acostumbrado, pero si les ofreces una negociación interesante y un esquema de recompensas económicas en base a resultados, te volverás irresistible para el tipo de negocios que en verdad están buscando crecer. Así que es momento de hacer equipo, de pensar en formas creativas de crecer y de sembrar las semillas que darán frutos económicos en un futuro.